Hoy, reaccionaremos con los memes que ustedes enviaron en la sección de Discord es raro, ya que Discord es bastante raro. Estamos casi por el 25 o 26 si no me equivoco, pero seguro que nos acordamos sobre la marcha. Recuerda que todo esto ocurre en mi canal de Twitch, así que puedes ir a seguirme que te estaré esperando. ¡Empecemos! ¿Dole, dole? Ok. ¡Concéntrate en el ejercicio, chingada madre! Pepa, vamos al baño. ¡Qué buena idea! ¡No! 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 ¡Pepa! ¡No! ¡Puta madre! ¡No! ¡Puta madre! ¡Una infancia! ¡Hola! ¿Qué cojones es eso? A ver, no sé si no has visto nunca a una persona de color. ¡No me refería a eso! Yo creo que sí, ¿eh? No es viernes, pero... huele a racismo. ¿Y eso que me trajiste a la montaña? ¿Has visto esa película donde dos amigos van a la montaña y se comen? Ah, sí, eso se da sobre la nieve. Secreto en la montaña. ¡No! ¿Qué? ¿Seca la vemos juntos? ¡No! ¡Aléjate! Un kilómetro de distancia, por favor. ¡Buenos días! ¡Eh! ¿Me va a decir algo bonito? ¿En español? ¡Buenos días, pu**as! A veces, cuando planeas una cosa, te sale otra completamente llena. No, no, esto va a terminar muy malo. Yo vi un H que empezaba así y terminaba... Sí. Nueve de cada diez médicos recomiendan no hacerse más de una chaqueta diaria. El décimo médico. Hazlo cada segundo del día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Hazlo hasta que no pueda soportarlo. Hazlo, hazlo y hazlo otra vez. ¡No, médico! ¿Qué le haces a mi chilito? Oye, loco, ¿por qué estabas en el baño de mujeres? Ni te imaginas cómo está el de hombres. Oh, santa madre de Dios, güey. ¿A dónde tan real, amigo? O sea, tranquilamente podría ser mi escuela. La cual claramente fue remodelada cuando me salí de ella. What the fuck? ¿Qué carajo, amigo? ¿Qué? ¿Qué? Se me olvida lavar el plato. Automáticamente, mi mamá. Eres una basura, no sirves para nada. Eres un inútil. Todo el día no es él. Yo cocino. Pero hasta donde yo sé, tú solo eres un drogadito. Oye, no, eso no me dijo mi mamá. Espérate. ¿Qué carajo es esto que estás viendo, eh? ¿No tienes vergüenza, acaso? ¡No! ¡Pasa tetas! Yo miro lo que yo quiera. Eres débil, muchacho. Te falta odio. Viva Cristo Rey. De esas tetas alabas, amigo. Jojojo pechotes, amigo. ¡Hurgaré todos esos deseos carnales! ¡De ti! ¡Maldito pajero! A dormir, amigo. ¿Qué buenos pechos tenía ese malo? El villano nace de un corazón noble que fue de... Oye, ¿verdad que yo tenía que bañar, no? Me dormí con tu momo. ¡Dale! ¡Bienche! Pero el player de Super Smash cuando un niño se inscribe en un torneo. Te voy a hacer pingo. ¿Te acuerdas una cosa? Tú eres un niño. En un mundo del hombre. Y soy un hombre que encanta jugar con niños. Eso suena muy... ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? What the fuck, amigo? You're a boy. And I'm a man. And when you and I get together here tonight, we're going to get on top of you and... youtubers luego de pasarlo así en cabo literal estoy confundido albañil man spider albañil que estoy confundido ¡Gracias, Brad! ¡Hasta la luna! En lugar de 102 huevos, sería ya no siento un huevo Son de los míos, va Porque los hombres viven menos, pero son más felices Hombre ver piedra caer, hombre ser feliz Señorita, estas son cosas que solo las entendería un hombre Hijo, como te decía, el día de ayer iba paseando por el centro, cuando de repente me encontré con un indigente Oye por favor ayúdame, mi esposa me dejó, tengo deudas y no tengo una casa en donde quedarme A lo que yo le dije, así que no tienes una casa cierto Exactamente Entonces tengo la solución para ti, lo único que tienes que hacer para tener una casa es comprar una casa Vete a la... pero que gran idea, no había pensado en eso, gracias por el consejo No te preocupes Johnson, para eso estamos Espera, lo olvidé, como voy a comprar una casa si no tengo dinero Espérate tantito Johnson, recuerda que el pobre es pobre porque quiere Ya no quiero seguir siendo pobre A la verdad, gracias señor, desconocido, tremendo consejo que papá maradonita te acobre Y así fue como salve el día Y bien hijo, dime que es lo que quieres ser Que estúpido amigo, que estúpido, me gustó Mi humor es así de quemado Como ves el humor de los hombres Los hombres ¿Por qué tenemos el humor tan pelotudo los hombres, boludo? No podemos riesgo cualquier pelotudo como esa Literal Pensé que iba a decir pereo Eh, nos acaban los memes De parte de tu buen amigo Alejo Yo, mi no... ¿Por qué? ¿Por qué? Me voy a preguntar